Los personajes favoritos de chicos y grandes armaron una fiesta en la Comic Con en el Museo de Arte de El Salvador, Marte. Personajes de filmes con los que muchos han crecido atrajeron a familias de todas partes de El Salvador. Y por supuesto, el esfuerzo que realizaron para llamar la atención de los espectadores fue premiado. Los finalistas del concurso pasaron a la tarima en donde recibieron aplausos de todo el público y el primer lugar se lo llevaron los personajes de la película Avatar. Bueno, a nosotros nos ha inspirado mucho la película de Avatar porque además de ser una de las películas más exitosas de la historia, es una película que habla sobre conexión, sobre amor, sobre compartir y sobre que los seres, además de ser seres humanos, somos seres que compartimos con la naturaleza. Nos sentimos muy, muy contentos de haber ganado, de verdad creo que ninguno de los dos se lo esperaba y estamos muy agradecidos por todo el cariño y por toda la aceptación de las personas. La música también fue parte de esta entretenida actividad. Vamos a tener temas de películas famosas, exitosas obviamente, caricaturas, series, es una sorpresa bastante interesante. El movimiento ha estado bastante bien, siempre siguiendo las medidas de seguridad por la salud de la gente. Además, el evento fue un espacio para comerciar una gran variedad de productos y para mostrar el talento de muchos artistas salvadoreños. Esculturas y pinturas de todo tipo de personajes, adornaban el lugar. Este es un informe de Ricardo Grijalva para La Prensa Grafica.com.